Fundamentalmente hablar del Customer Journey supone estas cosas que vemos aquí, es decir, en principio el Customer Journey por aspectos fundamentalmente metodológicos lo solemos dividir en fases. En segundo lugar vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejemplos del Customer Journey, en concreto yo hoy, para hacerlo lo más práctico posible, todas las reflexiones que hagamos, pues voy a hablar de una empresa, una empresa de patinetes eléctricos. Los que de vez en cuando vamos a una ciudad grande, pues es un elemento, incluso no muy grande, pues es un elemento que cada vez es más frecuente en las ciudades, que es ese elemento de transporte que es relativamente nuevo, que es el patinete, el patinete eléctrico, que te permite evidentemente recorrer ciertas distancias con una huella de contaminación prácticamente mínima y que aporta evidentemente el poder evitar muchos atascos de tráfico y el poderte mover por muchos sitios. Es decir, el valor por lo menos sobre el papel de los patinetes eléctricos, pues parece que es evidente. Bueno, pues vamos a hacer un enfoque un poco más empresarial de esa idea para ver en qué medida puede no ser simplemente algo romántico, porque no dejemos, no olvidemos que esto es una, la empresa de los patinetes eléctricos, es relativamente joven en la ciudad, entonces pues bueno, vamos a ver en qué medida desde el punto de vista del Customer Journey le podríamos dar ciertos contenidos. El Customer Journey se diferencia de, o se caracteriza por ser una herramienta muy visual, ahora veremos algún ejemplo, no deja de ser pues una especie de línea en la cual, sobre la que vamos a colocar cosas y nos va a servir para analizar cuál es la experiencia del cliente en todo su ciclo. Me cuesta entender que puede haber un modelo de negocio que no dibuje la experiencia del cliente que está buscando y me vale cualquier sector. Es decir, si no nos imaginamos qué ventajas y qué valor y en qué momentos le vamos a aportar valor al cliente, pues por mucho que luego nos salgan las cuentas, pues yo creo que el proyecto se quedaría un poco cojo. Esto es un caso real, sintetizado, pero es un caso real entre dos empresas diferentes de telefonía y es la comparación de estas siete fases para cada una de las dos empresas. Lo que veis en verde son cosas que las empresas hacen especialmente bien y en rojo aquellas cosas que las empresas han detectado que no hacen demasiado bien o tienen un gran margen de mejora. Así a bote pronto de un primer análisis, pues lo que vemos es que en la fase de atracción la empresa 2 lleva una cierta ventaja. ¿Por qué? Porque normalmente ahí es que las personas a las que está atrayendo con cliente, pues muy posiblemente las atrae con más facilidad que la empresa 1, que a lo mejor tiene, como pone aquí, tiene poca presencia o poca notoriedad. Por lo menos hasta que consigue atraer los clientes para ese primer contacto y entonces pues le es más sencillo. Como os pongo ahí, la división por fases facilita la comparación con empresas del sector y la toma de decisiones. Estas dos empresas, pues si pensáis, por ejemplo, qué sé yo, en Orange y en Movistar, pues a lo mejor tienen cosas en común con estas empresas que veis aquí. Siempre lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos una comparación de estas es los segmentos de cliente, porque hay empresas muy grandes en los que este servicio que estamos calificando aquí no necesariamente va en relación a todos los clientes, sino a algún segmento del mercado especial y es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que es importante cuando analizamos el Customer Journey de una empresa es que algunas de las actividades las hacen nuestros empleados, pero otras no. Por ejemplo, pensad en una empresa de seguros. Hay empresas de seguros que gran parte de su acción comercial lo trabajan a través de corredores de seguros, lo trabajan a través de una red agencial, lo trabajan a través de gestorías o de asesorías. Lo que es muy importante es que la marca que gestiona esos seguros sí que mantenga un control de qué está pasando en las siete fases de relación con el cliente, porque es una manera, yo creo, muy importante de auditar la forma en que sus colaboradores, sus partners están trabajando. También, qué sé yo, las empresas, las empresas de mensajería, pues estas empresas grandes como puedan ser DHL o Seguro o UPyS, cada vez más están trabajando con proveedores locales para hacer, para recorrer la última milla que llaman ellos o la milla final de reparto. Bueno, gran parte, al final, de la experiencia de cliente, del que recibe un paquete o del que emite un paquete a través de estas compañías, dependen de esos partners, con lo cual tenemos que tener de alguna manera el control, tenemos que tener indicadores de cómo están trabajando esos partners, porque al final muchas veces la imagen que queda bien o queda mal es la de nuestra marca, y eso es importante. Hay miles de casos, pues hasta la Coca-Cola utiliza distribuidores locales, nacionales o regionales para distribuir su producto, ¿no? Y podemos pensar que el cliente de la Coca-Cola al final somos nosotros que nos bebemos la Coca-Cola, pero hay otro cliente también importante, que es el dueño de un establecimiento. Es un distribuidor, pero a la vez es un cliente. Puede ser que el caso de Coca-Cola no sea el mejor del mundo, porque está claro que la Coca-Cola es prácticamente, es una marca prácticamente insustituible en nuestra sociedad de hoy en día, ¿no? Curiosamente, pero sin embargo, si no fuera una marca tan, con una posición de liderazgo tan importante, pues tendría que tratar como clientes también, posiblemente a bares, restaurantes, etc. Vamos a hablar un poquito más de Customer Journey y nos vamos a ver, a meter en algunos ejemplos. Si vamos a trazar también, ¿cuál podría ser el Customer Journey de la empresa, del caso con el que vamos a trabajar hoy de patinetes eléctricos, ¿no? Lo primero, no existe un modelo establecido de Customer Journey. Lo que es verdad es que si hacemos un repaso de todas las rutas de los clientes, todos los Customer Journey Map, como se suele denominar, hay hasta 12 elementos que aparecen en esos Customer Journey, que son los siguientes. Primero, el tipo de cliente, porque dos tipos o dos arquetipos de cliente tienen Customer Journey diferentes. ¿Qué canales de relación tienen con nosotros? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Qué indicadores de éxito tienen en cada fase? Pues, y sobre todo, indicadores de tipo lead. No sé si recordáis la diferenciación que hacíamos entre lead y lag. Bueno, los lead son los indicadores intermedios. Es decir, cualquier empresa tiene, por ejemplo, un indicador de tipo finalista o lag, que son indicadores, por ejemplo, aumentar nuestras ventas. Las ventas suelen ser un indicador lag. Pero, ¿cómo llegamos a vender más? Pues, por ejemplo, podemos fijarnos en indicadores lead del tipo. Pues, cuando un cliente se va a dar de alta en nuestra página web, el 90% de los que empiezan a darse de alta, terminan dándose de alta. Eso es un indicador lead. En realidad, si luego esos clientes no consumen o no venden mucho, pues, la empresa no va a funcionar. Pero, sin embargo, para que llegara a vender tanto, esos indicadores parciales o intermedios, esos indicadores lead, pues, son muy importantes. Normalmente, en Customer Journey, en Customer Experience, perdón, solemos trabajar con indicadores lead, indicadores intermedios, sujetos, por ejemplo, a las fases, a las distintas fases que tenemos. Os pongo algún ejemplo. Pues, imaginaos, la fase de contacto. Para una empresa de telefonía, bueno, pues, un buen indicador lead a este nivel es que, pues, todos los clientes que entran en la tienda, ¿vale? O un 40% de los clientes que entran en nuestra tienda de telefonía se van habiendo comprado algo, independientemente de que sea mucho o sea poco. Bueno, pues, eso, por ejemplo, sería un indicador lead. Todavía no estamos midiendo los indicadores finales que necesita nuestra compañía, como puede ser ingresos, como puede ser cuota de mercado, pero, de cara a poder medir cómo de bien va la experiencia de cliente, pues, son indicadores que son muy relevantes. Más cosas que pueden estar dentro del Customer Journey. Las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, la página web. La base de datos de clientes de la empresa para saber cuándo nos llama un cliente si ha tenido más problemas o no ha tenido más problemas con nosotros. O si es un cliente que ya tenemos muy fidelizado, es un cliente prácticamente nuevo. Es decir, todas las herramientas con las que trabaja tanto el cliente como nosotros para favorecer que el cliente vaya feliz por ese Customer Journey. Quinto lugar, los participantes. Se refiere a las personas que actúan dentro de nuestra compañía, que también tienen que estar indicados, entre otras cosas, porque de esos colectivos, de esos puestos, de esos participantes, depende de que estemos dando un buen servicio. Sexto lugar, los momentos de la verdad que hemos mencionado antes. Séptimo lugar, las expectativas del cliente. Pues, lo que decíamos antes, ¿qué esperamos cuando vayan? Vamos, por ejemplo, ¿cuáles son nuestras expectativas cuando paramos a echar gasolina? Que sea un sitio seguro, que los surtidores estén limpios, o si no están limpios, que nos podemos secar las manos o limpiar las manos, que cuando entremos dentro de la gasolinera, pues, apagar, pues, estén las cosas ordenadas, que esté bien iluminada, que nos saluden. Bueno, son expectativas. Y en función de nuestra experiencia con relación a las expectativas, salen lo que se denominan pains o dolores y woes. Woes es como, qué guay esto, pero utilizando también terminología inglesa. Entonces, un primer análisis es si se cumplen las expectativas o no, o cómo de lejos nos estamos quedándose en las expectativas. De ahí muchas veces salen los pains, salen los woes. Digamos que son la cara o cruz de lo que puede ocurrir en la experiencia de cliente. Después están los drivers o atributos de satisfacción, que es lo mismo. Los verbatims. Verbatims son cosas que puede decir el cliente en un momento determinado en la relación. Pues, por ejemplo, si vamos a un restaurante y, qué sé yo, pues, nos ponen algo de aperitivo, es una buena experiencia, puede ser un wo. ¿Cuál es el verbatim? Algo que puede decir el cliente. Pues, qué generosos. O qué aperitivo más rico. O así la espera se hace más agradable. Luego, las conclusiones que sacamos. Nos tenemos que acordar que el Customer Journey no es otra cosa que una herramienta para cambiar y hacer mejor la experiencia de cliente. Estamos hablando de metodologías de gestión de Customer Experience. Con lo cual, de todo esto, de este análisis del Customer Journey, tienen que salir conclusiones. Y, en función de las conclusiones, actuaciones. Entonces, los Customer Journey, digamos, que son más amplios, más en profundidad, pueden llegar a tener estos 12 aspectos relacionados con ellos. Muchas veces no. Vamos a ver algún ejemplo de Customer Journey de los clientes. Por ejemplo, este es uno muy sencillito. Bueno, pues, este, además, bueno, bastante típica, ¿no? De lo que puede ser un viaje en avión. Desde lo que es la preparación del viaje, la llegada al aeropuerto, el control y espera, el vuelo y la llegada a destino. Bueno, pues, es una experiencia en cinco fases que se pueden analizar de forma diferente con sus cinco indicativos, con cinco indicadores diferentes, que nos pueden decir cada una de las fases cómo de contento puede estar el cliente. De hecho, fundamentalmente lo que hace es una baremación de la calidad o del valor que estamos transmitiendo al cliente. ¿Cómo? Pues, evidentemente, luego lo veremos, pero a través de, esto lo podemos hacer a través de entrevista, de observación, de encuesta, de análisis, de documentación que tenga la empresa, como puedan ser las felicitaciones y las reclamaciones, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la empresa, sobre todo, tiene un problema en el control y espera. Sí que es cierto, si os dais cuenta. Ah, bueno, incluye otra cosa más, que es el canal de relación. ¿Vale? Teléfono, ordenador, presencial, móvil. Bueno. Simplemente con este vistazo, pues, quizá podríamos buscar posibles mejoras. Aquí, evidentemente, la compañía aérea tiene un problema en el control y espera. También es verdad que gran parte de ese control y espera, a lo mejor, no depende de la compañía, depende del aeropuerto. Es decir, el Customer Journey no solamente dibuja cosas que tienen que ver directamente con nuestra empresa. Igual que tiene en cuenta cuál es la participación de los posibles distribuidores, partners, etcétera, pues, igualmente, tiene en cuenta que, pues, si eres una compañía aérea y estás en un aeropuerto, sabes que te va a incidir cómo esté organizado ese aeropuerto o cómo de limpio esté. Entonces, ahí tendrás una limitada capacidad de poder hacer cosas, pero eso no significa que no lo midas, porque eso repercute también. Bien, imaginaos en Londres, por ejemplo, hay clientes durante una época que preferían irse sistemáticamente a Gatwick en lugar de a Heathrow, porque Heathrow era inhabitable. Entonces, bueno, pues, compañías como British Airways, que trabajaba desde Heathrow, pues, podrían ver que estaban sufriendo un cierto perjuicio económico, pero tendrían que analizar si eso dependía de ellos o dependía del aeropuerto, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo, muchas veces las compañías son también clientes del aeropuerto y si tienen datos de calidad de servicio, pues, es algo que podrían llevar, poner sobre la mesa al aeropuerto y decir, oiga, usted si quiere que siga volando desde aquí, pues, tiene que mejorar este aspecto. Bueno, es uno de los más complicados que he visto, pero también uno de los más ricos. Pues, os he puesto aquí distintas características que llaman la atención. Bueno, a través del Customer Journey Map hemos hecho un diagnóstico de la experiencia actual y el diseño de la experiencia objetivo. En el pasillo cliente del bus de TMB se compone de 22 momentos, fijaos, 22 momentos y 7 etapas distintas, abarcando toda la relación del cliente desde que le surge la necesidad de desplazarse hasta la llegada del destino. Bueno, recoge, entre otras cosas, recoge las diferencias vividas por cada arquetipo de cliente. Si veis aquí, hay hasta 5 arquetipos de clientes. Tiene transportes de Barcelona. Creo recordar que uno era el usuario diario, otra era la persona mayor, otra era el turista, otra la familia, es decir, tienen distintos arquetipos. En función de ello, lógicamente, surge un Customer Journey diferente. Cada arquetipo tiene sus diferencias entre las expectativas con lo que vive. En función de eso, se pueden salir mejoras. Aquí, de hecho, en este mismo Customer Journey Map ponen que para cada momento, que a lo mejor es mejorable, crean iniciativas para mejorar la experiencia actual. Generaron un índice de satisfacción de los principales momentos y se han identificado, en especial, cuatro momentos de la verdad general y otros siete momentos que solo lo son para alguno de los arquetipos, es decir, que son muy específicos de algunos de ellos. Se han identificado nueve situaciones concretas que, en caso de producirse, sería un punto de dolor para el cliente y son siempre experiencias tendentes a mejorar. Normalmente, de todas formas, el Customer Journey, ya veis, o sea, lo que sí que se caracteriza es por ser una ruta más o menos sofisticada desde el inicio de la relación al final de la relación. Bueno, vamos a pararnos un poco en lo que sería, por ejemplo, un Customer Journey para nuestra empresa. Acordaos, tenemos una empresa de patinetes eléctrico en una ciudad. Entonces, hemos decidido que fundamentalmente hay seis etapas en esa relación para un turista, porque normalmente podemos dividir el uso del patinete eléctrico en dos. El turista, que a grandes rasgos se quiere desplazar entre puntos de atracción turística dentro de la ciudad, y el, digamos, el profesional urbano que es susceptible que coja el patinete todos los días. Por supuesto, esto se podría sofisticar más y puede haber un turismo, un turista ocasional o un turista extranjero, puede haber un turista local que utiliza el patinete fundamentalmente los fines de semana. Pero bueno, vamos a pensar en un turista que no viene siempre a la ciudad, que viene muy de vez en cuando y que viene con su familia. pues entonces, y hemos trazado para cada una de esas fases, hemos trazado todas estas cosas. En primer lugar, los momentos de la verdad. Hay un primer momento de la verdad en la fase de atracción, por ejemplo, para el turista, que es el primer vistazo del patín. Bueno, pues si está sucio, si está tirado, si está viejo, todas esas cosas, lógicamente, pues no apetece coger un patinete eléctrico, por muy eco-friendly, por muy sostenible que sea desde el punto de vista del medio ambiente. Bueno, en esa parte de atracción, entonces ya sabemos que tendremos que cuidar ese primer vistazo del patín porque es uno de los primeros momentos de la verdad. En la fase de atracción, ¿qué indicadores podemos tener? Bueno, pues por ejemplo, un indicador de que si vamos bien o no es el grado de ocupación de los patinetes por cada uno de los distritos o de las zonas de, pues por ejemplo, si estamos pensando en Madrid, ¿qué grado de ocupación tienen los patinetes que tenemos estacionados en la zona, qué sé yo, del Museo del Prado? ¿Vale? En el paseo del Prado. Bueno, pues ahí evidentemente si el grado de ocupación de nuestros patinetes sabemos que tenemos por geolocalización, tenemos ahí 12 patinetes y nos estamos dando cuenta que solamente se ocupa en una hora del día, pues que es que la atracción no la estamos haciendo muy bien, esa fase de atracción. Otro aspecto son cómo podemos comunicar con el cliente en esa fase de atracción, pues podemos repartir folletos en las zonas turísticas a través de la app, anuncios que salgan en internet o que estén disponibles en sitios por los que normalmente pasan los turistas, carteles, etc. Siguiendo lo que denominamos los pains, ¿cuál pueden ser los pains normalmente de un producto como los patinetes eléctricos? Pues, por ejemplo, que es muy complicado usarlo. Entonces, si sabemos que los clientes una de las cosas que dicen es que es complicado usarlo, pues entonces habrá que trabajar contra eso en un momento determinado. Y los woes, ¿cuándo pueden ser los woes? Bueno, pues puede ser, oye, pues mira qué diseño más chulo tiene o fíjate, oye, pues desde aquí me puedo mover por los puntos principales de la ciudad. Y además, sin molestarme en tener que ir a coger un autobús o enterarme cuáles son las líneas de metro, o, bueno, pues eso puede ser un potencial woe que tenemos que potenciar. En función de todas estas cosas que estamos analizando, salen las posibles actuaciones. Pues se nos pueden ocurrir, por ejemplo, poner más anuncios y folletos en determinados sitios o en internet, poner banderolas para que se vea claramente dónde están estacionados mis patinetes y atraer mejor, o detectar mejor cuáles son las zonas claves para tener más presencia en ellas. Sería un ejemplo de una fase en concreto. Bueno, podríamos recorrer cada una de las fases que tenemos aquí. Pues por ejemplo, que si yo, por no agotar la hora viendo esto, pero dentro de la fase de contacto puede ser una vez que me he dado de alta en la app, ¿qué pasa si no funciona? Y ese es un miedo, ¿vale? Pues a lo mejor tenemos que poner en una de las fases del alta a través de la app, pues habrá que poner un banner, es decir, no se preocupe que si no funciona en ningún momento nos vamos a quedar, vamos a efectuar ningún cargo en su tarjeta de crédito. Aquí podríamos poner otro indicador en la fase de contacto, que es lo que os decía antes, altas finalizadas con un primer viaje. ¿En el primer viaje? Bueno, pues cuando terminas el primer viaje, el momento de la verdad es que sabemos que la persona hace un cálculo de si le aporta más valor que medios alternativos como si puedan ser, pueda ser el metro, si puedan ser el autobuses, el taxi, el Uber o lo que sea. El punto tres era el de los drivers de la experiencia de cliente, que de alguna manera vamos a ver cómo se integran con el customer journey. Bueno, los drivers de la experiencia de cliente también se llaman en castellano los atributos de satisfacción, son característicos de cada arquetipo de cliente, es decir, aquellas cosas a través de las cuales estamos aportando valor a nuestros diferentes clientes. En consecuencia, la empresa tiene que modelar el servicio de forma distinta para poder proveer valor a todos los clientes que tenga, es decir, si tenemos un turista y un profesional diario tendremos que estructurar nuestra customer experience de una manera específica en función para poder atender a esos dos arquetipos de clientes. Los drivers se dividen en básicos y en diferenciales. Los básicos son los que son, digamos, los requisitos mínimos, por ejemplo, que el patinete esté limpio y los diferenciales son los que refuerzan la marca en relación a otras empresas competidoras. Pues imaginaos que tiene una funcionalidad mis patinetes que hace que se conduzca mejor o que cuando nos damos de alta en la app, aparte, nos llegan notificaciones con posibles rebajas en distintos espectáculos o restaurantes dentro de la ciudad. Bueno, tenemos que buscar cosas que aparte de cumplir los requisitos básicos, otro requisito básico del patinete será que si tengo cualquier problema me atiendan dentro de lo que es el teléfono de atención al cliente, por ejemplo, ¿no? y la diferencia con los diferenciales que marcan diferencia con los competidores. Los drivers normalmente lo que tienen que tratar es de reducir los miedos de los clientes, impulsar la satisfacción con el servicio y minimizar el esfuerzo de compra. Os pongo un ejemplo. Volvemos a nuestro turista. Fundamentalmente, ¿qué atributos o qué drivers tiene el turista? Pues tiene una serie de básicos que es la limpieza y el fácil manejo pero luego tiene otros diferenciales como pueden ser que están bien estructurados entre los diferentes nodos turísticos de la ciudad, que podemos hacer un precio por familia o que el alta es especialmente sencilla. A lo mejor pues solamente contiene dos aspectos. Cada uno de esos atributos diferenciales o atributos básicos se van a insertar o van a tener relación con alguna de las fases. Pues por ejemplo, los nodos turísticos es algo que tiene relación con la atracción pero también con la fidelización porque si vemos cuando llegamos a otro nodo turístico vemos que vuelve a haber patinetes de nuestra marca pues muy posiblemente al turista se le va quedando en la cabeza que el patinete, la marca de patinetes que siempre está más accesible y de la que se puede fiar es de la nuestra. Entonces, detrás de todo atributo también tiene que haber fundamentalmente qué fase del Customer Experience es la que tiene más relación. Y esto no es indispensable pero esto que os he dicho antes de que todos los drivers reducen los miedos, impulsan la satisfacción con el servicio o minimizan el esfuerzo de compra para terminar de asegurarnos de que son atributos importantes podemos pensar, podemos establecer también con qué vértice se relacionan. Entonces, relacionado con el Customer Experience están el concepto de drivers y están también los momentos de la verdad. Los momentos de la verdad son episodios, puntos concretos dentro del Customer Experience que pueden hacer que nuestro valor sea percibido como un valor, un buen valor como proveedor, un buen valor como empresa y de manera que nuestra marca pueda estar ganando afinidad con el cliente o por el contrario puede ser percibido de manera negativa. ¿Cómo podemos interactuar con esos momentos de la verdad? Lo primero tenemos que saber que son muy importantes. Aquí os pongo una foto de algo que desgraciadamente nos ocurre muchas veces que es que llamamos a un servicio de atención al cliente y la persona que está ahí la pobre pues se puede ganar una buena bronca simplemente porque no es capaz de darnos respuesta entonces nosotros terminamos prácticamente acordándonos de toda su familia y maldiciendo y sin embargo la persona bueno y nos ponemos así porque era un momento importante a lo mejor para nosotros imaginaos que llevamos una semana sin conexión a internet por poner un ejemplo y la persona pues no nos lo sabe solucionar no porque no quiera sino muy posiblemente porque porque no puede o no tiene la información necesaria entonces eso es un momento de la verdad que no tiene un momento feliz no tiene un final feliz bueno fijaos esta podría ser un momento de la verdad es decir nosotros dentro de nuestro customer experience que veíamos antes de nuestra empresa de patinetes eléctricos pues hay ciertos momentos de la verdad uno de ellos puede ser dejamos al turismo el turista y ahora vamos a hablar del trabajador el profesional urbano imaginaos que son las 8 o las 9 de la mañana y el profesional se dispone a salir de su domicilio entonces sabe que una de las posibles formas de desplazarse a su trabajo a su oficina a su empresa es en patinete entonces lo primero que hace es consultar en su app la cercanía de algún patinete bueno los momentos de la verdad podemos ver qué es lo que pasa podemos comparar qué es lo que está pasando actualmente y cuál es el deseo por parte de nuestro cliente actualmente qué pasa pues visualiza en la geolocalización de su app los patinetes más cercanos entonces tiene la sensación de que puede haber el riesgo de que alguien se lo quite porque ha visto que hay un patinete a 200 metros del portal de su casa pero como sabe que hay un par de vecinos que también cogen patinete y dice uy a ver si me lo va a quitar entonces le genera una cierta sensación de ansiedad que incluso en un momento determinado puede decir oye pues no me arriesgo y me voy en autobús y también puede ser que como sale con tanta prisa los niños no terminaban de desayunar y al final se ha dado cuenta que se le olvidaba la mascarilla cuando salía a la calle pues no le ha dado tiempo a consultar el tráfico ni el pronóstico del tiempo bueno entonces en un momento de la verdad como es este el profesional o la profesional urbano saliendo de su casa para ir a su empresa pues vemos que puede haber un deseo de que la experiencia con la empresa de patinetes eléctricos sea diferente entonces pues por ejemplo la persona podría recibir una notificación con la ubicación más cercana e información de interés en la ruta habitual como puede ser el pronóstico del tiempo como puede ser la ruta que más rápida y además puede reservar el patinete puede reservar el patinete de manera que si final empieza a contarle el tiempo para cobrárselo pero si realmente en un plazo por ejemplo de 10 minutos llega al patinete y lo activa pues ese cargo entonces de reserva no figura como tiempo que le va a costar a él sino simplemente lo único que le cuesta es la distancia a su punto de destino o a lo mejor simplemente le da la oportunidad de reservar simplemente con pues pagando 10 céntimos de euro por ejemplo es decir puede ser que incluso pagando pero simplemente sabiendo que tiene la tranquilidad de que va a tener el patinete pues la persona está dispuesta a pagarlo todo eso dependerá también de si hemos hecho un buen análisis de cuál es nuestro cliente de si es una persona pues por ejemplo con qué nivel de renta etcétera bueno entonces tenemos la situación tenemos la experiencia evidentemente que puede estar mejor descrita en una situación real actualmente y cuál es el deseo de nuestro cliente y finalmente también hay un aspecto que hay una parte de la información de la ficha de los momentos de la verdad que es la de seguimiento ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos medir que la experiencia es buena actualmente? pues por ejemplo podría ser el ratio de alquiler finalmente del patinete en relación a las visitas a la app si nosotros vemos que tenemos muchas visitas a la app pero que termina alquilando pocas personas es porque algo está fallando entonces a partir de ahí del análisis de lo que está pasando aquí de qué es lo que desea nuestro cliente y de cómo van estos indicadores lead que finalmente son los que van a hacer que vengan clientes y en consecuencia vengan ingresos pues por ejemplo se nos puede ocurrir finalmente que lo que tenemos es que mejorar nuestra app es un ejemplo ¿cómo llegamos a conocer todo esto? pues como con cualquier otros medios de investigación de mercado tenemos que observar a los clientes cómo actúan en función también de cuál sea el servicio el servicio que estemos estamos proveyendo al mercado si es posible la observación o no podemos hacer entrevistas a clientes actuales o clientes potenciales podemos hacer una encuesta a todos aquellos clientes que utilizan ya nuestra aplicación o que utilizan ya nuestros patinetes eléctricos se puede hacer una llamada posterior cada vez que nuestro cliente utiliza nuestro servicio se puede hacer también benchmarking es decir vamos a ver cómo son las otras empresas de patinetes eléctricos en mi ciudad pues vamos a ver cómo son qué cosas están haciendo qué cosas están haciendo diferentes qué cosas por ejemplo los clientes de otras empresas pues les gusta o reciben de forma positiva podemos ver también estudios de mercado que se hayan hecho sectoriales sobre el servicio que proveemos o incluso podemos hacer focus group podemos hacer reuniones de clientes que coincidan con el el arquetipo de cliente que tenemos nosotros y hacer una especie de dinámica para que nos den ideas relacionadas con todo bueno vamos a seguir un poquito más bueno entonces luego hay a partir de este análisis que hemos hecho de nuestros clientes viendo cómo son los momentos de la verdad cómo están actuando en nuestra en nuestra customer experience pues bueno viene la posibilidad de construir o elaborar experiencias memorables experiencias memorables son convertir ciertos momentos de la verdad en diferenciales que de alguna manera seamos capaces de dejar huella en la memoria del cliente hacer marca y que nos recuerden de una manera mejor a como nos recordaban antes las experiencias memorables tienen mucho que ver con las emociones de los clientes cuesta a veces cuesta mucho generarlas cualquier caso las experiencias memorables cuentan una historia que es factible de ocurrirle a nuestro cliente por ejemplo en el caso de los patinetes eléctricos pues evitar atascos disfrutar de los parques de la ciudad conseguir una ciudad menos contaminada asistir a eventos urbanos conocer a otros usuarios también de nuestra marca de patinetes bueno aquí es ponernos un poco a soñar si os dais cuenta el mundo de la publicidad se basa mucho en este storytelling que tiene que ver con las experiencias memorables al final la publicidad trata de escenificar historias que pueden resultar agradables o memorables en relación a nuestra marca con lo cual estoy seguro que si alguno de vosotros sois publicistas pues ya se les está se os están ocurriendo posibles anuncios sketch relacionados con lo que podría ser una experiencia memorable lo que pasa es que también nos tenemos que dar cuenta que mientras que la marca tenga un peso en el mercado que sea importante pues lo tenemos que trabajar poco a poco fijaos por ejemplo a mí me gusta este este anuncio yo estoy seguro que una empresa como esta como Rebult sería una empresa de patinetes eléctricos estaría encantado de patrocinarla porque al final lo que está es transmitiendo una posible experiencia memorable de relación con una marca si nosotros patrocinamos esta empresa de patinet de distribuidores que van además con su con su chaqueta del mismo color que de verde de verde ecologista que el armario que lleva aquí se desplaza por el centro de la ciudad pues oye esto queda chulo queda cool pues bueno pues se trata de generar esas sensaciones normalmente las experiencias memorables lo que tratan o sintetizando mucho lo que hace es construir este tipo de historias con un protagonista un objetivo unas amenazas y finalmente unos medios o un desenlace feliz el protagonista en nuestro caso profesional urbano de clase media que desea aprovechar su tiempo al máximo disfrutando de la ciudad rechaza la contaminación el tráfico y la rutina eso no le gusta y entonces encuentra en nuestra marca de patinetes eléctricos un aliado para hacer todo eso verla aquí hay una serie de cosas que están vinculados con nuestros drivers por ejemplo el diseño de nuestros patinetes buenos itinerarios de partida incluso que le podemos proponer a nuestro a nuestro cliente o potencial cliente compañía en cuanto que fijaos pues podríamos hacer incluso compañía me estoy refiriendo a relaciones es decir imaginaos que pudiéramos hacer incluso llegar a hacer un concurso de nuestros usuarios que más kilómetros recorren por cada uno de los distritos de la ciudad gamificando un poco lo que es el uso del patinete y relacionándolo pues con el ahorro de huella de carbono que podría generar eso estamos vendiendo medio ambiente estamos vendiendo también algo económico a lo mejor no monetariamente pero si si hacemos el cálculo del tiempo que dedicamos el tiempo y el dinero que dedicamos por cada kilómetro de desplazamiento en la ciudad pues a lo mejor sí que nos merece la pena utilizar el patinete estamos vendiendo rapidez o agilidad estamos vendiendo deporte entre comillas porque ir en patinete no es mucho deporte pero bueno es un estilo digamos sano de vida es más vale utilizar un patinete aunque sea eléctrico que ir en taxi a todos los sitios estamos vendiendo información sobre la ciudad los eventos que hay si conseguimos asociar nuestra marca a los eventos urbanos que hay de distinto tipo de actuaciones de teatros de deporte pues podría ser una buena baza desde el punto de vista de comunicación externa podemos estar también transmitiendo ofertas pues bueno pues sabemos que cuando es una persona que utiliza el patinete más de cuatro veces al día pues tenemos que hacerle una oferta porque es un buen cliente o si sabemos que es una persona que estamos identificando que siempre coge el patinete junto con otra persona en el mismo punto geográfico y el que lo coge todos los fines de semana podemos deducir dentro de nuestro análisis de datos que normalmente los fines de semana viaja con su pareja por la ciudad a ver cosas entonces ese aspecto de análisis de datos también son muy importantes para mejorar las experiencias memorables que tengan nuestros clientes tenemos que conocerles mejor para poderles apoyar con una información de más calidad y siempre tratar de que sea diferente sea diferente a otras marcas que pueden estar haciendo lo mismo en la región en la cual estamos trabajando siempre recordar cuando construyáis experiencias memorables que los clientes son inherentemente emocionales por supuesto que somos prácticos y queremos cosas baratas eso está clarísimo pero que la única manera de diferenciarnos es ir más allá de los drivers básicos y trabajar en los diferenciales también no tratar de educar al cliente ya existe un espacio social que puedes aprovechar con una serie de tendencias sociales como puede ser el ser eco-friendly con unos anhelos que puede ser del profesional urbano unas necesidades unos miedos se trata de no de adaptarnos a las necesidades satisfacción y miedos que puedan tener esos clientes a los que vamos a dar el servicio respetando sus hábitos lo que se trata es que el servicio que damos se integre bien en la vida que ya tiene el cliente que ya está en la vida que ya está en la vida en la vida que ya está con los otros 5 efectos lo que vamos a a que